Y viene el favor Acordeonero Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Con los acordeoneros del Ecuador Con los acordeoneros del Ecuador Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No lo pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No lo pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Así Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí y yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, falla saca el amor, tan dulce como miel, tapuro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy y no me da dolor, que sepan que otro amor es dueño del cariño que una vez pedí Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Y esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Y esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Uh, uh Un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí y yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, falla saca el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy y no me da dolor, que sepan que otro amor es dueño del cariño que una vez pedí Y por eso golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Y esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Y esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo Y esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí ¡Así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Y me lo paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me lo paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti yo muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda, que me desespero Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Y me lo paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me lo paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti yo muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda, que me desespero Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Y me lo paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me lo paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti yo muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda, que me desespero Yolanda, que me desespero Aquel momento no puedo olvidar, cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar, y me lo paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me lo paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti yo muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda, que me desespero Yolanda, que me desespero